Cuando está conmigo Cuando la hago mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer La sé despertar, la sé comprender Cuando está conmigo es mi niña también Cada beso sabe a mí Es amiga de los dos Pero en el amor jugamos los tres Por el amor de esa mujer Somos los hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos los hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé 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 Lucharé